Tengo celos Por amarte tengo celos De los ojos que te miran Del pasado que viviste Tengo celos Yo que no los conocía Tengo celos de la vida Si no estoy para sentirte Tengo celos Soy culpable de sentirlos Porque sé perfectamente que el pasado Ya se ha ido Tengo celos Y aunque sé que me hacen daño No me importa lo contrario Vida mía Tengo celos Tengo celos De la mano que saludas De la gente que murmura De la calle y de tus sueños Tengo celos Yo que no sufrí por nadie Me doy cuenta que al mirarte Te amo tanto Y tengo celos Tengo celos Que se calman si te abrazo Y que viven porque al paso de la vida Más te quiero Tengo celos Tengo celos Porque al pronunciar tu nombre No hay nada que me conforme Si a mi lado No te tengo Tengo celos Tengo celos Tengo celos De la mano que saludas De la gente que murmura De la calle y de tus sueños Tengo celos Tengo celos Tengo celos Yo que no sufrí por nadie Me doy cuenta que al mirarte Te amo tanto Y tengo celos Tengo celos De la mano que saludas De la gente que murmura De la calle y de tus sueños Tengo celos Yo que no sufrí por nadie Me doy cuenta que al mirarte Te amo tanto Y tengo celos Tengo celos Yo que no sufrí por nadie Me doy cuenta que al mirarte Te amo tanto Y tengo celos Y tengo celos Me doy cuenta que al mirarte Me doy cuenta que al mirarte Es unël Perdona Yo que no sufrí por nadie Me doy cuenta que al mirarte Yo que te amo Que frequentemente Yo que te amo Yo que no sufrí Y yo que te amo